Este domingo 26 de enero a las 4 de la tarde tienes una risa, digo una cita, en el Centro Familiar Cristiano Internacional de Plaza Central, te invita a En Familia con Boruga, una tarde llena de testimonios, humor cristiano y mucho más. Felipe Polanco, Boruga, en la Iglesia Cefasi, de Plaza Central, cuarto nivel, este domingo 26 de enero, el cupo es limitado, separa tu asiento al 809-937-0025, auspiciado por el Carderito Restaurant en Jaina, para Buffet 809-237-0631, separa tu cupo con tiempo, 937-0025, en Familia con Boruga.